Oh, 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 quiero un poco de calor. Ah, sí, muy bien. Eh, ¿te sientes mejor? Muchas gracias, sí. Es que me bajó la presión horrible. ¿Y te pasa seguido eso? No mucho, pero sí me he pasado un par de veces. Entonces conviene que te hagas unos estudios. No creo que sea para tanto. Esto me pasa, pues, solamente cuando lo paso toda la vida sin comer. Ah, pues muy mal, ¿eh? Debes de comer cosas nutritivas y no hamburguesas. Ya sé, doctor, no me regañes. Las mamás de mis pacientes no van a poder creer que estuve aquí atendiéndote. Es muy bien atendida. Bueno, ya te dije que no veo mucha televisión, pero sé que has hecho muchas telenovelas. Pues sí. A ver, dime, dime, ¿cuáles, cuáles, cuáles? Para poder recibir la plática si me preguntas. Cuéntame. Bueno, tengo una mejor idea. ¿Qué te parece si tú me preparas algunos cultivos y me enseñas a comer y yo te voy platicando, qué he hecho y... ¿Dónde quieres comer? Sí, 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 si quieres. ¿Aquí? No, 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 aquí no. En tu casa. Perfecto. Te vas por eso. Gracias. Yo cogero. Gracias. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, no, no, discúlpame. Estás espléndida y yo no preparé nada especial. No, te preocupo. Pasa, por favor. Estás en tu casa. Pensaba cocinar pechogas a la plancha porque espectro la tienda y la noche libre. Me parece muy bien. Me gusta. Ah, qué bueno. ¿Qué te parece que yo te ayudo? Me sirven siempre para algo rico y sano, ¿no? Muy bien, claro, perfecto. Manos a la hora. Muy bien. Entonces... Vamos a ver si me me quiero. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Bien, ¿qué está? ¿Qué está haciendo? No puedo creer lo que estoy viendo. Sí, el mango está un poquito vacío. Yo creo que esto va a quedar buenísimo. Sobre todo las pechugas porque yo no las estoy haciendo. Bueno, pero la salada corre por mi cuenta, así que hay que limpiar muy bien la pechuga. Ay, no pasa. ¿Y luego qué pasó? ¿Cuál es la urgencia? Es terrible. Ay, qué... Es terrible. Tú me dijiste que le ibas a poner punto final a cualquier sueño que tuvieras con Rodrigo y que si estuviera con él, estaba teniendo. Ándale, si tú me pones solita. Ahora, me parece... Ay, me maltratas. ¿Qué? Está haciendo lo mismo. Ajá. Mira con tus propios ojos. Pues yo siempre veo con mis propios ojos. A ver. Oye, el Rodrigo está con una mujer, ¿no? ¿Y bien? Ajá, les empecé a más reconocido. Es Nora Salinas. ¡Laté a pelucas! Exacto. ¡Ay, mía! Yo me acuerdo porque... Salía después, ¿no? Y iba corriendo a ver la novela, ¿no? La rosita había que... Bueno, que me gusta, va a ser una peluca tan bonita. Pero está con Rodrigo. No entiendo qué está haciendo Rodrigo con Salinas. No, yo no tengo ni idea, pero quiero ver. Es que te juro que no entiendo para mí, porque... O sea, sí entiendo, pero para nadie no quiere entenderlo, porque... Bueno, creo que no hay mucho margen para la interpretación. Con lo que estamos viendo es suficiente, ¿no? Pues sí, pues sí, fíjate que sí tienes razón, porque con lo que estoy viendo, alcanza el sobrando. Cafecito, gracias. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Al coche? Trufas de chocolate. ¡Ay, qué delicia! ¡Me encantan! ¿En serio te gustan? ¡Me encantan! El chocolate me fascina, me pierde. ¿No sabes lo bien que me hizo cocinar contigo? No, yo también. Lo disfruté muchísimo. ¿Pero por qué lo dices? Porque dejé de pensar por un momento en todos mis problemas. ¿Tú? ¿Tú tienes problemas? ¡Ay, por favor! Un médico o pediatra muy reconocido, de buena familia, sin problemas económicos. ¿Qué problemas puedes tener? Nora, todo eso no importa mucho cuando la vida te golpea. ¿Y entonces, no da igual lo que tengas o dejes de tener? Sí, claro, tienes toda la razón. Pero si de algo te sirve, alguien que te escuche. Yo, encantada. No, no era mi intención aburrirte con mis problemas. Por favor, Rodrigo, con mucho gusto te escucho. Y si algunas de mis palabras te pueden hacer sentir mejor, le daré por bien servida. Bueno, lo que pasa es que yo estaba a punto de casarme con Bianca. ¿Con Bianca? Sí, Bianca. Pero un buen día apareció una novia que tú de hace tiempo, que fue el amor de mi vida. Así que terminé con Bianca porque me sentía bueno con él. Hiciste bien. No hay que casarse con dudas. Ay, si lo habré atendido tarde yo. Sí. Bueno, dime. ¿Por qué ahora no está contigo ese gran amor? ¿O si está? No, no, no está. Ahora está todo mal con ella. Y bueno, Bianca en un convento y yo me quedé con sus hijos. ¿Bianca en un convento? Sí, sí, sí. Sus hijos conmigo, ella en el convento, todo mal. Bueno, aquí es lo más importante con lo que me dices. Lo que te tiene mal es ese amor que regresó del pasado, ¿cierto? Sí, no, tal vez hasta la conoces porque trabaja en la cafetería y en el colegio. Bueno, bueno, y también fue Anduvo con tu amigo Ramírez. No. Pero no puedes decir que vas a enterrar el pasado porque según yo es muy presente. Bueno, sí, ella se había vuelto mi presente, pero creo que se va a tener que quedar en el pasado. Rodrigo, esas cosas no se pueden decidir con la cabeza porque las decide el corazón. Sí, sí, pero es que si tú supieras todo lo que ha pasado... No, 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 es mejor que no me entere. Y por como te escucho hablar más que por lo que dices, creo que aún esto lo ha terminado. ¿Por qué no le das un poco de tiempo? Tiempo al tiempo. No, 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 por favor, dicho no. Ella lo dice todo el tiempo y algunos ni los entiendo y con una simpatía que no sabes. ¿Qué es? A eso me refiero, a esa sonrisa, a ese brillito en los ojos, nada más de ella. Bueno, ya es tarde y yo me tengo que ir. ¿De veras te tienes que ir? Sí, sí, ya. Te agradezco mucho la cena que estuvo deliciosa, sobre todo las pechugas y la plática y sobre todo la compañía. No, gracias a ti por venir. Te he contado. Gracias. Por aquí. El tiempo que yo llevo aquí ya me di cuenta de todo. Lo de la monja, lo del chisme. Tú lo que quieres es que Rodrigo no te gane ese dinero. Tú no la salinas que ahora sí ya encontró un granato. No, no, espera, espera. O la neta, háblame ahora. No, él se dedica a los niños y es médico-pediatra. A ver, ya.